Muy buenos días, estimados funcionarios a nivel nacional. Junto con saludar a cada uno de ustedes, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFU, emplaza al gobierno de turno y a la franja de la prueba por la mala utilización de nuestro uniforme institucional para fines ideológicos y políticos a porta del plebiscito constitucional de salida, caricaturizando nuestra labor penitenciaria que realizan hombres y mujeres a lo largo de nuestro país que día a día enfrentan el crimen organizado con perfiles criminales complejos al interior de las unidades penales, contribuyendo significativamente a la seguridad pública, acción que se contrapone con los objetivos institucionales mandatados por el Estado de Chile. Solicitamos a la brevedad enmendar con urgencia la mala utilización de nuestro uniforme que daña la imagen corporativa de nuestra institución. ¡Atención al gérdol de Santiago de Juanos! ¡Santaraメ! ¡Sí! ¡He! ¡He! ¡Sí, sí, sí! ¡He! ¡He! ¡je! ¡Que están venidas de Chile!